Estar aquí conmigo para hablar de Trafic, estoy contento de estar aquí en Madrid y vamos a hablar juntos porque Trafic es fantástico, awesome. Primero voy a presentarme, me llamo Nicola Mongeau, soy desarrollador desde hace 12 años, soy un DevOps también, me gusta mucho Java y Go, es más mi lado desagradable, y el share de todo el mundo Docker, es mi lado Boss. Estoy trabajando en la empresa Contenuos, y soy el maintainer del proyecto OpenSource Trafic. Pienso que se nota, pero soy francés. Me gusta mucho España, y voy a intentar hacer toda la charla en castellano, pero si me cuesta demasiado, quizás que voy a hablar un poco en inglés. Antes de empezar, ¿quién conoce ya a Trafic? ¿Pare? ¿Quién lo utiliza? ¿Ah, sí? ¿Inclusión? No, no, para mí. Ah, vale. Vamos a ver, ¿por qué está bien? Bueno, no sabía cómo empezar a hablar de Trafic y cómo presentarlo rápidamente, y me acuerdo de una discusión que tuve con mi madre, y hoy la voy a pasar a comentar. Mi madre quería saber lo que hago en mi nueva empresa, y Trafic es un trato un poco técnico, no sabía cómo explicarlo, y he cogido el ejemplo de su internetbox, su batalla para ir en internet a casa. Lo he dicho, cuando quieres ir en internet con tu ordenador, tienes que pasar a través de tu box. Podemos decir que es un proxy, y Trafic hace el contrario, es por eso que decimos que es una libre proxy. ¿Es lo que hemos contestado? Mucho nivel. Y lo he explicado porque no es exactamente la misma cosa. Porque Entrynex es un servidor web, y se puede utilizar como driver proxy, pero Trafic y Entrynex no hacen las mismas cosas. Y podemos utilizar un trafic y un Entrynex también. Lo que me ha contestado, mi madre es muy sorprendente. Pero, señalizando, porque existen drivers proxy desde muchos años, como Apache y Entrynex, que son servidor web, pero podemos utilizarlo como Ries proxy, y hay Arta proxy también. Y es cierto que, con mis compañeros, cuando hablamos de Taxi, lo primero que nos preguntan es ¿Por qué habéis creado un nuevo Ries proxy? Y pienso que, para entender bien, tenemos que hacer un poco de historia. La historia de los infraestructuras. ¿Dónde está? Bueno, no voy a hacer esto. Aquí es un infraestructura como se hacía antes. Hay una tablet, unos servicios web, y una Ries proxy. Los utilizadores que quieran acceder a los servicios web, tienen que pasar a través del Ries proxy. Para añadir un nuevo servicio, teníamos que despegarlo, y después modificar la configuración del Ries proxy, y al final reiniciar el Ries proxy. Y todo funciona muy bien, muy bien, pero de manera estática. Y ahora, es el tiempo de los microservicios, el tiempo de las infraestructuras dinámicas. Declamos servicios para las API, para los back-offices, quedamos varias asistencias de cada servicio. Utilizamos Container, Docker, para desplegar todo con un orquestrador, como Kubernetes o como Rancher. Y todo es dinámico, podemos añadir, suplir servicios, y todo va a volver sin hacer nada. Pero, la configuración de los Ries proxy sigue de estar estática. Tenemos que modificar la configuración en un fichero como este, y reiniciar de manera estática. Y la pregunta es, ¿cómo configurar todo de manera dinámica? Y la respuesta es, utilizar a Traffic. ¿Por qué? Porque, cuando hacemos la configuración de Traffic, nos vamos a decir dónde están todos los servicios. Vamos a decir qué tipo de orquestrador va a tener que escuchar. Por ejemplo, vamos a hacer la configuración para decirle que los servicios están en un docentrador, en un docentrador, en un Kubernetes. Y lo que va a hacer Traffic, es de escuchar la API, para añadir o suprimir de manera automática los servicios. Ahora, os voy a dar más detalles del tráfico. Como les he dicho antes, tengo una infraestructura dinámica, escrito en Go. Es un proyecto del source. Tenemos una imagen oficial en Docker. Podemos conectar el tráfico a muchos back-ends, como Docker, Swarmod, Kubernetes, Mesos. Conçu TCD, TalkKeeper, DinandoDB, Rancher, Service Fabric de Microsoft, también. Hacemos el patrilonín, por supuesto. Hay el Watted Randomin, el Dinamik Randomin. Hay el soporte de Circuit Breakers, de WattSocket, HTTP2. Y podemos hacer también certificado de tráfico de tráfico. Y desde los dos años que existe el proyecto, intentamos proponer más y más funcionalidades a nuestros utilizadores. Cada versión tiene varias funcionalidades. Vamos a verlas ahora. La primera versión, la Tráfico versión 1.1, se llamaba Camembert. Cada versión de Tráfico tiene un nombre de queso francés. Los mejores quesos del mundo. Todo el mundo está de acuerdo. Hemos empezado con el Mod Crystal, con la canisterna Swarmod, Mesos. El soporte de Authentication Basic, pero de manera global, directamente a los ThreePoints. Vamos a ver después lo que es. El soporte de la Session Affinity. Después, en versión 1.2. Mod B, en francés. Había el soporte de Launcher, con el API. También el soporte de Backend Eureka. Hemos añadido el soporte de Prometheus para hacer el monitoring de tráfico. Y la funcionalidad, el check. Y hemos creado también una otra funcionalidad para permitir a los utilizadores de tráfico declarar más fácilmente varios issues en GitHub cuando tienen problemas con tráfico. Después, la versión 1.3. Se llamaba Racket. Es el queso de tiempo. Había la Basic Authentication Per Fontaine. El soporte de MinandoDB. Más soporte de Rancher con las metadatas. Y hemos añadido la posibilidad a los utilizadores de filtrar en el dashboard. La versión 1.4. Rockford. Es la más grande versión. Espero que tenga más de funcionalidad. Había el soporte de GRPC. El Authentication Forward. Para permitir desplegar un servidor de Authentication detrás del tráfico. Para hacer la Authentication. Había también la personalización de las páginas de error. Y el soporte de Datador y Pista D por el Monitoring. El soporte de Proxy Protocol. Hemos creado varias imágenes para cada arquitectura en Tokio. Y otras cosas. Perdón. Demasiado. Y la última versión. Concluyote 1.5. Que está hoy en Redis Candidate. Tiene el soporte de Link Limiting. De la API versión 3 de ETCD. Podemos hacer ahora. Crear certificados DLS de manera dinámica. Hay la personalización de los headers. Para los backend Docker y Kubernetes. Antes había ya para un otro backend. El fichero. Voy a hablar un poco más de este después. Hay también el soporte del Servicio Fabric de Microsoft. Y desde ayer. Hay también la posibilidad de hacer certificados de Transcript. con el chanel H7P-01. Creo que es mejor el de hacer una demostración. Espero que el tío de la demostración lo ayude a ayudarme. Quería hacer una primera demostración. La más pequeña y la más simple posible. Es porque hay solo... No vemos muchas cosas. ¿Podemos ver todo? Sí. Mejor así. Hay solo dos servicios. Son dos servicios locales del software. El primero, U. Es una imagen de un servidor web en Go. Que va a mostrar algunas informaciones de la máquina o del container. Donde está el servidor. Vamos a decir que tenemos tres letras de este servicio. Y la única configuración de Trashy que vamos a dar. Es el nombre del puerto. El puerto 80. Para conectar a nuestro servidor. Después, hay el servicio de Trashy. Utilizo la última versión de la imagen. Y aquí está el comando con todas las opciones que voy a utilizar. Primero, API. Que permite al utilizador acceder a la API de Trashy y al dashboard. La opción Docker va a decir al Trashy que queremos comunicar con un backend Docker. La opción Docker.Domain va a hacer la definición de un dominio para todos los servicios del backend Docker. Docker.Watch es para decir al Trashy que escucha las modificaciones en el backend. Y la última es Docker.Sword.Mod. Para decir que vamos a utilizar servicio Swarm y no Docker normal porque las APIs son diferentes. Creo después un volumen para permitir a mi servicio de escuchar a la socket de Docker de mi máquina. Ahora, abro el puerto 80 y el puerto 8080. Y la única opción que doy de Trashy que es para decir a la fin de no mostrarlo en el dashboard. No escucha por este servicio. Ahora, voy a despequearlo. Muy rápido. Me acostumbré a durar un poco más. Y voy en el dashboard. Vale. Normalmente es más pequeño, pero no voy a amplificar nada, sino tengo miedo de perder todo. ¿Qué podemos ver aquí? Estamos en el backend Docker y vemos también un frontend y un backend. Este backend tiene tres servidores, como las tres réplicas de Swarm. Si queremos añadir... No. No, tres es lo que tenemos. No va a cambiar mucho. ¿Cinco? Sí, está bien. Cinco. Si volvemos a añadir las dos réplicas del servicio, tenemos que esperar un poco por Docker. Después volvemos en el dashboard. Podemos ver que tenemos servidores de nuestro backend. ¿Cómo no hemos dado ninguna configuración? Lo que hace Traffic es que va a coger el nombre de servicio, que es el nombre de Docker Stack y el nombre de servicio. Es la misma cosa. Para acceder a nuestro servicio, como no hemos dado ninguna regla, va a crear un camino con el nombre del backend y el dominio que hemos dado para el backend también. Ahora, si vamos a demo01u.loggers.com, podemos ver las informaciones del servidor Muamai. Podemos ver primero el ID del container Docker y también su dirección IP en la red Docker. Y si queremos ir varias veces, podemos ver que va a cambiar porque podemos ir hacia todos los servidores. Primera demostración terminada, sin problema. Está bien, es muy simple, pero no hay un pavo, no había muchas cosas. Podemos hacer cosas más complicadas y podemos utilizar para hacer la configuración un fichero server. En este fichero podemos ver dos bloques. Este bloque es la misma configuración que hemos dado antes en el comando. Solo he cambiado dos opciones. Lo he dicho de que no quería que los servicios Docker aparezcan todos. Pero voy a decir qué servicio escuchar. Y he suprimido la opción Swarm Mode para utilizar los servicios Docker en la nueva canción. Después podemos ver esta parte. Y hay el bloque entre points. Entonces, en la primera demostración no hemos configurado ningún entry point. Lo que va a hacer trafic es crear un entry point en el puerto 80 de manera automática. Pero aquí digo que quiero un entry point que se llama HTTP en el puerto 80. Y un otro entry point que se llama HTTP S en el puerto 443. Además, este entry point es un entry point TRS. Y como no doy ningún certificado, y como no doy ningún certificado, el trafic va a crear un certificado de hacerse final automáticamente. Además, ha añadido una opción para permitir a todas las recuestas que van a venir en el entry point HTTP, de ir a la entry point HTTP S. Esta opción permite de utilizar siempre mis entry points para todos mis servicios. Después, en nuestro futuro Docker, podemos ver que tenemos los mismos servicios. Que el servicio Woo tiene más opciones. Tiene la opción Enever, para decir hasta aquí, escuchar las modificaciones de este servicio. El puerto, como antes. Ahora voy a dar un nombre, se llama Wooamai, y una regla para acceder a este servicio. La regla es el Depost. Voy a utilizar un subdominio de Docker. Pero podemos utilizar otros tipos de reglas, como el Pastifix, el Header, hay varias reglas. Después, nuestro servicio Docker, trafic, disculpa. Voy a hacer un volumen del fichero autonome en el slash trafic.autonome de servicio. Así, trafic va automáticamente a ver este fichero y a cargar su configuración desde el fichero. He añadido el puerto 443 y cuatro opciones de trafic. Así, podré hacer lo que llamó trafic session. Voy a abrir el dashboard de trafic y voy a pasar per trafic para abrir trafic sin dar el puerto 8080. Ahora voy a ir a la dirección www.localos.com, que puedo ver. Yo creo que trafic ha hecho la redirección hasta el puerto 443, que es un equipo en TLS. Y, como no he dado ningún certificado SSL, ha creado un certificado Celsinier, con un nombre... ¿Tiene un nombre? Y si lo acepto, puedo ir a mi dashboard. Sin especificar el punto 8080. Muy bonito. Más bonito así. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que hay el frontendlocalos.com y el frontendu.localos.com del servicio WAMI. Y después podemos ver que los backend tienen el nombre que he dado en la configuración. Y ahora, si quiero ir a www.localos.com, voy a ir en TLS a aceptar el certificado y puedo ir a mi servicio. Bueno, está bien, para una demostración, para jugar un poco con trafic, para intentarlo. Pero trafic se puede utilizar en producción también. Y con los seis a la mejor. Sí, perdón. Y os propongo ver unas funcionalidades necesarias en producción. Y en primero, los certificados SSL. En Trafic hay cuatro maneras de utilizarlos. Y la primera es la manera que hemos visto en la demostración. Es solo de hacer la configuración. En nuestra configuración vamos a añadir un entry point TLS. Y... ¿Docker? Sí. ¿Docker? Sí. Trafic va a crear automáticamente un certificado SSL. Se puede utilizar por un servidor privado, por una demostración. O durante los días la aceptación de tráfico. Bien. La segunda manera es de dar un certificado directamente al entry point. Ah... Aquí... Sí. Como lo... Podemos ver, hay el entry point HTTPS y voy a añadir un certificado. Hay un fin de frase. Y voy a dar un cert y un key file. Podemos ver el camino de un fichero o dar el intento del fichero directamente. De esta manera, no es posible modificar o suprimir un certificado de un entry point o de añadir un nuevo certificado al entry point sin reinicializar al tráfico. Es porque hay una otra manera que es de añadir de manera dinámica los certificados. Lo que hacemos es que vamos a añadir un entry point HTTPS y después, en el backend del fichero, vamos a añadir un bloque de TLS configuration. Y vamos a dar la vista de todos los entry point que van a utilizar nuestro certificado. Y después podemos dar el certificado. Es la misma cosa que antes, podemos dar un camino o el contento del certificado. Para el momento, en versión 1.5 con Qyot, es solo posible hacerlo con los backend fichero y QVStore. Pero, en la próxima versión, será posible hacerlo también con el Kubernetes Secret. La última manera es utilizando el ex-encript. Antes de presentar cómo hacerlo, algunas palabras en los challenges. Desde el principio, el tráfico permitía hacer certificados de sancrypt con el Challenge DNS y el Challenge TLS SNI. Y no sé si habéis seguido un poco lo que se ha pasado la última semana, pero desde la última semana no es posible hacer TLS SNI Challenge. Es porque hemos añadido el Challenge HTTP desde el tráfico esta semana. Es posible utilizarlo en la versión RISC-105 de las imágenes de miércoles. ¿Cómo hacerlo? Como es un Challenge HTTP, tenemos que definir dos entry points. Un entry point TLSC y un entry point no TLSC. Y después, vamos a definir el bloque ACME con un e-mail. Una manera de guardar los certificados. Un fichero, acme.json, o un cable en un cloud store. Después, vamos a decir que es el entry point que va a utilizar los certificados. Aquí, el entry point HTTPS. La opción One School permite el tráfico de escuchar los servicios. Esto es cuando vamos a añadir un nuevo servicio, como un nuevo dominio, y hacer de manera automática un Challenge para coger un nuevo certificado y guardarlo. Después, la opción Acme HTTP Challenge, entry point, permite decir que es el entry point que va a hacer los challenges HTTP. Así, con un poco de configuración, es posible crear y prolongar los certificados de manera automática. Y los certificados, como les he dicho, se pueden guardar en un fichero o en un cloud store, como Consul, TCD o Zocitor. Y es muy interesante de guardarlos en un cloud store cuando queréis hacer interoperability. Como les he dicho, PlatFix hace soporte desde la versión 1.1. Este cluster se basa en el RAF Consensus Algorithm, y quiere decir que hay un líder y varios walkers, y cuando el líder se va, una nueva elección permite sustituirlo con un walker de manera automática. Todo esto es automática, amigo. Y para hacer un cluster, tenéis que utilizar también un cloud store, como Consul o TCD, para guardar y compartir la configuración de tráfico. Así, los entry points, la configuración de ACME, la configuración del backend file también. Y guardar y compartir los certificados ACME. El gráfico muestra cómo funciona un cluster de tráfico. Cuando veis a iniciar un cluster, un líder va a hacer una elección por un líder y los otros serán los walkers. Y cuando el líder va a ver que hay un nuevo dominio, va a hacer un challenge con el fancliffe y después escribir el certificado en Consul. Los otros van a añadir los certificados desde el cloud store. Y ahora, la imagen, la pequeña, hay dos. No sé, no sé, no sé. Una demostración de un cluster. Lo que voy a hacer es ejecutar el chip shell. Lo he dicho antes, me gusta mucho el shell. Lo duro un poco y voy a mostrar los switcheros también porque es más importante. El primero, la configuración de un fichero Tomer. Es casi la misma configuración que por la segunda demostración. Tenemos nuestros entry points. Hay un bloque ACME, como lo habíamos visto en el código antes. Aquí en la opción Storage, no hay un fichero, pero la clave en el console donde vamos a guardar los certificados. Hay un bloque Consul para decir que vamos a utilizar este cloud store y vamos a dar su dirección IP y su puerto. Vamos a decir al traffic de escucha por las modificaciones en este entry point. Y vamos a decir que todas las claves de tráfico tienen el prefix tráfico. ¿No queremos hacer una cosa antes? Después, hay los servicios, que es más interesante. Tenemos un servicio Consul, como Progestor. Y después, Builder. Builder es un servidor ACME para hacer los certificados como Bayezas de Conclips. Pero serán certificados del Cine. Pero Builder no funciona solo. Cuando ven, ven con sus amigos. Su HSM, su database mayestral y su habitantio. Estoy muy contento de hacer todo en Docker. Y después, los servicios Traffic. El primero se llama Traffic. ¿Qué es? StarConfig es un comando que hay dentro de Traffic. Para permitir de copiar la configuración de un fichero en el cloud store sin hacer nada más. Resulto complicado de hacer todo en el cloud store. Es fácil entrar. Después, podemos ver los servicios Traffic. Traffic 01 y Traffic 02. Y al final, de costumbre, el servicio Huawei. Vamos a ver si todo estáis necesitando. Sí, si se sube, está. El guión de la demostración está conmigo. Un nuevo logón aquí. Si voy en el dashboard. Aquí está en el dashboard de Traffic 01. ¿Qué vemos? Vemos que no hay uno backend de los dos. Porque como hemos dicho al traffic que va a utilizar el Google Store Consul, Traffic va a escuchar también las informaciones que hay dentro del Consul. Y si queréis, podéis definir nuevos servidores de la calidad del Consul. Podemos utilizar muchos backend en el mismo tiempo. Pero, tenemos solo un servicio. Este servicio es de Docker. Y, vemos, de costumbre, nuestro amigo, WAMI, WAMI, WAMI 01. Que tiene su dirección de costumbre. Si vamos en el dashboard de Traffic 02. Vamos a ver exactamente la misma cosa. WAMI ha compartido la configuración del camion dado a Traffic. Y, si queremos ir al servicio U01. Podemos ir a través de Traffic 01. Y, ¿qué vemos? Que el certificado no es el certificado que ha generado Traffic al principio. Pero, es un certificado que tiene el mismo nombre que el dominio de nuestro servicio. Quiere decir que es Boulder de Tantrip que ha creado este certificado. Y, por supuesto, se enseña por qué no hacen producción de esta máquina. Quería hacerlo, pero no puedo. Y, ahora, si vamos... Si intentamos acceder al servicio... ¿Qué es el código? Creo que es este. ¿No es? Sí. Eh... Vamos a acceder al servicio a través de Worker. Según la segunda instancia de Traffic. Y, vamos a ver que... ¿Qué no funciona? No, no es nada más. Voy a ver muchas horas. Ah. ¿Es el nuevo puerto? Sí. Sí. Ah. ¿Todo estaba bien? ¿No? ¿No? ¿Estaba normal? Sí. Ah. Sí. Ah. No. No tiene. Pero, yo acostumbré con... Cuando lo reconozco, sí, porque... No es el bueno... El bueno... El bueno certificado. No. No. Lo voy a hacer de doy. Pero, no es normal. Todo va... Lo está mencionando de manera normal. Y, voy aquí. Ah, es muy... El U-U-U-0-1. No. Me deconseguía. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Pero... ¿Todo está bien? ¿U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U? Y, no me acuerdo, me acuerdo. De manera normal. O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Sí, sí, sí. Voy a la línea de HTTP aquí y normalmente voy a ir ahí. Bien, todo. ¿Por qué vemos el dashboard con el subdomenio? Es porque todos los dominios están inscritos en mi fichero etc. Y como todos van locales, es porque podemos ver este, el costumbre no se hace, pero el costumbre funciona de la primera vez. Mejor y tener un buen nombre. Vale. Ahora, stop. Y vuelvo a la luz. Vale. Algunas instalaciones de Traffic, algunas más. Traffic tiene dos o tres años. Este video lo ha creado. La versión que podéis descargar hoy es la última versión. Es la 1.5 Lc5 y la 1.5 va a salir pronto. Tenemos más de 12.000 estrellas en internet. Pero cada estrella es importante, si queréis dar rumbo. Es más o menos 40 millones descargados de nuestra imagen oficial desde Docker. Y hay más de 1.200 publicists acertadas. Y estas publicists creadas por más de 220 contributores. La empresa Contenius tiene un año y es de una empresa creada por David Rush también, que ha recaudado un millón el año pasado. Un poco, solo para decirles que estamos buscando nuevos compañeros o nuevas compañeras. Y si queréis unirnos a nosotros, podéis intentar resolver el enigma que hay en Contenius Jobs. Para contactarnos. Estas son las imágenes de las diferentes versiones. Contenius de Google. Quien se va a mostrar hoy, pero no puedo, como es la Redis Candidate. Sobre esta, tenéis que seguirnos. Tengo un sticker, si queréis. Y si queréis más información de trafic, hay toda la documentación en el sitio trafic.io. Si queréis seguir las noticias en Twitter, adtraficproxy o mis noticias, adnicomojo. Es casi la misma cosa. Y podéis ver y ver muchas veces la presentación en el sitio en monja.guitas.io, Madrid y muchos números después. Muchas gracias para todos y voy a intentar contestar a vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el momento. También habrá un momento de callas después, pero mejor ya lo tenéis ahora. Y lo veremos todos. Gracias por la charla quería preguntarte para contar lo de con un clúster de Swarm ¿qué diferencias habría con respecto a lo que te has puesto? Bueno, utilizando un clúster de Swarm creo que tienes que poner todas tus sentencias de trafic en el manager pero después es la misma cosa que si utilizas la trafic en Sender ¿o sea que si tienes varios partners, a lo mejor puede levantar instancias? Sí, va a estar claro en el modo manager creo lo importante es estar en el manager para escuchar todas las modificaciones Muchas gracias Bueno, sí, muchas gracias por la charla porque yo estaba muy interesado estoy por ahí justo donde estábamos evaluando incluso se me hable en el tema de arquitectura y el balanceo con HAProxy y demás y entonces tengo muchas preguntas pero por ejemplo lógicamente la que tenemos pensado es un HAProxy pero yo sí que estoy valorando el tema de HAProxy entonces frente a HAProxy ¿qué cosas me recomendarías o me darías cosas a tener en cuenta para valorarlo como cantidad de tu trafic frente a HAProxy? Toma Oh, perdón 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 nada simplemente la pregunta sería frente a un HAProxy Sí ¿qué cosas a tener en cuenta o qué deberías para tener a HAProxy como candidato para 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 HAProxy versus HAProxy en ese caso no sé como decían hacemos cosas diferentes en una manera diferente pero un ejemplo frente a reglas por ejemplo el tema de las reglas del fronte para poder balancear para poder incluso determinar reglas de filtrar para los brackets y demás ¿cómo se presenta el trafic frente a HAProxy por ejemplo la figura de interacción todo por ejemplo el tema de reglas el tema de sí como lo adquisto hay configuración de trafic donde vas a decir qué es tu infraestructura y después entre tu infraestructura que vas a dar las reglas y quieres saber qué reglas hay si hay más que bueno ¿qué potencial tiene? ¿cuál es la regla central? no conozco no tengo todas en mi cabeza pero lo sé que hacemos el mismo tipo de reglas que HAProxy podemos hacerlo después de decir es fácil no he utilizado mucho HAProxy pero lo que hay también no lo he dicho antes es que hay una grande comunidad con Slack y intentamos ayudar en más que podemos la gente a hacer la migración y lo sé que hay gente que lo han hecho en verdad que todas las infraestructuras tienen sus propios características pero si no tienen miedo podemos hacer y si quieres podemos hablar después será más fácil para mí porque por ejemplo lo que dices frente a una instalación en producción ponemos en producción poniendo un tráfico delante de todo el tema que ¿cómo responde el tráfico por ejemplo a los tráficos a volver relativamente a altos y demás? Hay una empresa que nos ha dicho el nombre de la encuesta per minuto pero estaba enorme y no es mucho sé estaba de 40.000 recuestas per minuto o más no me acuerdo y funcionaba bien intentamos ahora trabajamos para tener mejor respuesta de la de tráfico pero por el momento podemos coger un gran tráfico no hay problema con este año es no sé si no te contesto bien no eso es que yo no puedo reactivar de hacer poco tráfico investigando investigando unos aplicaciones pero yo había evaluado en principio y yo últimamente buscando me he dado un tráfico y justamente estaba ganchando y digo joder parece que se me están iluminando los caminos y en principio tiene buena tinta y la verdad es que no tengo nada de probar y simplemente es un tener un poquito más de conocimiento sobre ello en principio me ha gustado y tiene buena tinta a lo mejor yo lo veo más como en una arquitectura más de servicios como de lo que se llama y cada servicio para poder si hay gente que lo utiliza como diversos y diferentes pero más como un bridge de a los diferentes microservicios hay el proyecto ¿qué se llama es un proyecto Habam J.I.Pster no sé si lo conocen J.I.Pster son Google Habam para hacer aplicaciones y servicios y tienen todo en Netflix y ahora creo que el complemento va a proponer gráfico también para utilizar los servicios es así también pero ¿qué pasa? se ve también bastante ligero porque el gráfico es bastante ligero en cuanto a consumo de distribución y demás es bastante ligero consumo de recursos en la máquina es ligero es un mantra memoria CPU requiere igual no tenemos otra máquina si tengo hay no voy a contestarte a la violencia pero después si querés nos podremos hablar los métodos serán así pero mi castellano tiene algunas que me canse y no tiene ahora yo te quería hacer una pregunta si se puede hablar un caso de uso de esta red algún use case que se pueda ver en la arquitectura de un cliente que esté usando en producción o en algún entorno si tenéis alguna en la web si tenéis algún use case o si ve la arquitectura de algún cliente que esté usando ahora trafic típica típica eso es una super que tengo entonces bueno entonces una pregunta más muchas gracias por la charla también era un poco decir algo similar a lo que dice Jondi si pusierais en nuestra web cómo cambiar de hacia próxima a traffic o cómo cambiar de ejemplos de cómo migrar sería interesante no es verdad que no tenemos este tipo de documentación pero puede ayudar y lo que hacemos es ayudar a la gente en el slack pero voy a proponer de hacer este tipo de cosas porque pueden ayudar el mod proxy de apache los casos típicos de los proxy de unos cómo se pone un web socket imagino que sea sencillo pero son los casos típicos pero sí sí y hay este tipo de ejemplo hay en la documentación si web socket una documentación no tengo la web sino pero puedes ir en la documentación hay muchos ejemplos muchos user guides no para mirar desde jnex o shopboxy hacia trafic pero cómo configurar trafic para utilizarlo con docker usuario con Kubernetes cómo hacer los certificados con admin hay muchos ejemplos bueno esa es la típica pregunta que se resuelve durante Google seguramente pero bueno yo estoy utilizando Marcon Elby como para descubrimiento de microservicios en DCO Data Center o DCO la pregunta es si existe algún proyecto para reemplazar la función de Marathon Delby con un tráfico Marathon Delby no lo conozco no no Marathon Delby es una bueno ¿podemos conectar trafic a Marathon? no Marathon Delby utiliza o habla por Marathon para descubrir los mismos servicios y configurar dinámicamente un H-approche en función de donde se en si utilizas trafic no tienes que utilizarlo y tú vas a olvidar a J-Proxy y a Marathon Delby y tú vas a utilizar trafic y te sirvo que va a escuchar a la de Marathon utilizamos el proyecto Go Marathon para ver Canel y así va a ver tus servicios en tu Marathon y podrás acceder a tus servicios a través de trafic directamente sin H-Proxy sin la abanación ¿es este? tengo que tengo una idea para buscar el camino no creo muy bien la conexión con Marathon pero hay documentación y uno de nuestros maintainers es trafic es el otro que ha escrito la libre de libre algo Marathon y es el que trabaja desde aquí me puedes preguntar si tienes otras preguntas para Marathon la comunidad que tenemos entre los desarrolladores y los utilizadores es muy importante para nosotros si no tenemos la respuesta intentamos ver con otros que pueden ayudar pero aquí ahora no podré contestar pero si quieres hablar más de TLS certificados de tenemos yo me voy a pedir un fuerte aplauso por el esfuerzo lingüístico también por la organización Gracias a todos por venir y espero que os haya gustado. Gracias.